Estas 241 cuentas, lo que estamos organizando entre las tres instituciones, el IMSS, Economía y la Tesorería, es que nosotros en alguno de los datos de registro para contactarlos los vamos a buscar, son 241 personas que vamos a buscar ya sea por correo electrónico o por teléfono para decirles qué es lo que tienen que hacer. Recordemos que nosotros hacemos la plataforma del registro, le damos esa información a Economía que genera el mecanismo para que la Tesorería pueda pagar. En este caso es un poco el camino de regreso, ahora la Tesorería nos da esos datos de 241 personas de las 21 mil para que nosotros les podamos decir que tienen que hablar a su banco o que su cuenta tienen que hacer algún trámite. Ya les informaremos a todos y a todas para que esto también sea rápido, ya que ellos fueron de los primeros también que se registraron. Pero que estén tranquilos porque lo vamos a resolver.